Baleares cerró el mes de junio con 28.324 desempleados, 476 personas paradas menos que en mayo, lo que supone un descenso del 1,65%. En comparación con junio del año pasado, el paro ha descendido en 5.924 personas, la caída interanual más elevada en el conjunto de España. En cuanto a la afiliación, junio ha sido el mes que más afiliados a la Seguridad Social ha habido en Baleares con 622.446 afiliados. El mes pasado de junio es el mes en el que más trabajadores y trabajadoras ha habido afiliados a la Seguridad Social de nuestra historia. Por tanto, hemos alcanzado un máximo histórico con 622.446 personas afiliadas a la Seguridad Social. Nunca en ningún mes del año de nuestra historia ha habido tantos afiliados a la Seguridad Social. Unas cifras que para Iago Negueruela evidencian que en los meses de temporada alta habrá pleno empleo en las islas, superándose los 600.000 trabajadores y liderando la creación de empleo a nivel nacional. Prácticamente entre mayo y septiembre estaremos por encima de esos 600.000 trabajadores o prácticamente muy cerca, como el mes pasado, y por tanto que estemos en un pleno empleo durante más de seis meses al año. Prácticamente estaremos siete u ocho meses en unas cifras realmente bajas. Lideramos, por tanto, el crecimiento de empleo del Estado y normalmente cuando esto sucede es que la economía funciona bien. En referencia a la calidad del empleo, el conseller de Trabajo en Funciones ha destacado que el 71% de los nuevos contratos firmados en junio en Baleares son indefinidos o de fijos discontinuos. Tenemos el mayor número de trabajadores en el mes de mayo de nuestra historia, con 414.000 trabajadores indefinidos y son prácticamente el doble que en el 2015. En el 2015 había 196.000 trabajadores afiliados. Asimismo, Negueruela asegura que se marcha satisfecho por el trabajo realizado en estos años como responsable de la economía balear, resaltando que el gobierno liderado por Francinar Mengol deja las mejores cifras económicas de la historia y una economía dinámica y en crecimiento.